Hola a todos, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Arguelles y aquí en este canal, todos, todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de iniciar, queremos invitarlos a que se suscriban a este canal. Es de verdad muy importante para nosotros. Además, por supuesto, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestra página de Facebook. Nos van a encontrar con el mismo nombre, Aprendiendo en Menos de 15 Minutos. Allí van a poder descargar gratis infografías de asignaturas como Historia de México, Historia Universal, Sociología, Filosofía, entre otras. Dicho esto, es momento de iniciar. La sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título Sistemas Económicos. ¿Qué son? Ventajas y desventajas. El objetivo de esta presentación es identificar la esencia de tres sistemas económicos. Además, vamos a conocer de cada uno tres ventajas. Y al mismo tiempo vamos a exponer en cada modelo económico tres desventajas. Dicho esto, es momento de iniciar. Tenemos que explicar primero qué es un sistema económico. Esto es una forma de organizar la actividad económica de una sociedad, la producción de bienes y también la prestación de servicios, gestionando y administrando sobre todo los recursos de los que se dispone. Y así entonces, todos los países del mundo tendrán que elegir la manera en cómo van a organizar las actividades económicas. La forma en cómo se van a producir esos bienes, de qué manera o a quiénes se van a producir esos bienes. Y sobre todo, vamos a estar sobre todo teniendo claro que cuando hablamos de un sistema económico nos estamos refiriendo sobre todo a que los recursos son limitados, que solamente se disponen de ciertos recursos y entonces cada sistema económico tratará de gestionar y administrar los recursos disponibles. En esencia, existen tres sistemas económicos. En primer término, vamos a hablar un poco sobre la economía de mercado. La economía de mercado es un modelo de intercambio de bienes y servicios regulado por las fuerzas económicas, compradores y vendedores que son capaces de establecer los precios del mercado. Cuando hablamos de economía de mercado, pues tenemos que hablar sobre todo de la oferta y la demanda, de la ley de la oferta y la demanda. Aquí les vamos a dejar un link para que si usted quiere profundizar sobre esta ley de la oferta y la demanda, pero bueno, en pocas palabras, cuando hablamos de una economía de mercado es cuando entonces los que estamos ahí inmersos, tanto compradores como vendedores, pues vamos a llegar a acuerdos sobre todo la manera en cómo se van a distribuir los precios, la manera en cómo se va a distribuir la riqueza y entonces esto va sobre todo a estar de acuerdo a lo que se establece en el mercado, lo que se necesita producir, lo que se necesita vender, lo que se necesita comprar. Hablemos en este caso de algunas ventajas de la economía de mercado. Primero tendríamos que decir que existe un menor control por parte del Estado. En esencia, digamos que nos estamos refiriendo que la economía de mercado no va a estar sujeta a situaciones que tienen que ver con los gobiernos. Los gobiernos se van a involucrar muy poco, prácticamente van a dejar que la economía pues se gestione y se administre sola de acuerdo a lo que ya habíamos platicado. Otra ventaja que podemos ver es que promueve la diversidad de productos y así una mayor competencia. Y entonces esa también sería otra característica y ventaja al mismo tiempo de una economía de mercado, porque al final al existir variedad de productos pues va a existir variedad de calidad y también va a existir variedad de precios. Y eso entonces va a beneficiar a los consumidores, porque ya entonces de acuerdo a lo que tengamos en el bolsillo, de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestra, digamos a lo que queremos encontrar, pues definimos que queremos comprar, como lo vamos a comprar, ¿no? De ahí la ilustración que usted está viendo en el video. La tercera ventaja que encontramos nosotros en una economía de mercado es que posibilita la innovación permanente. De acuerdo a lo que acabamos de decir, la misma competencia va a generar que exista esta situación de una permanente innovación por parte de los que venden los productos. Ellos estarán viendo la manera en que sus productos se vendan y entonces tendrán que estar sujetos a una innovación permanente. Ahora vamos a ver la contraparte, que serían las desventajas. Cuando hablamos de desventajas, pues hablamos, por ejemplo, de la situación de que no observa a los sectores más vulnerables. Los sectores que tienen menos recursos económicos, pues prácticamente no estarán gozando de los beneficios de una economía de mercado. Si no tienen un capital para poder tener, por ejemplo, su propio negocio, pues van a carecer, sobre todo, de situaciones que tienen que ver con el desarrollo económico. Otra desventaja tiene que ver cuando se presentan monopolios y en algunos casos, por supuesto, una competencia desleal. Así, entonces, la economía de mercado tiene como desventaja la situación de que va a haber empresas, sobre todo las empresas que son grandes, que se van a devorar a las empresas pequeñas, ¿no? El pez grande se devora al pequeño y entonces eso, por supuesto, pues es una competencia desleal porque, pues, no es entre iguales y así entonces las pequeñas empresas, pues estarán con ciertas desventajas. La tercera desventaja de la economía de mercado es que da prioridad al consumo sin considerar, por ejemplo, los daños medioambientales. Y entonces las economías de mercado van a estar enfocadas a que las personas compren, 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 compren y no van a estar, por supuesto, considerando las consecuencias que tienen que ver, por ejemplo, como vemos en la imagen, a situaciones que tienen que ver con los daños medioambientales. Vamos a la segunda, al segundo sistema económico. Estamos hablando de una economía autoritaria y en este caso es donde entonces el gobierno tiene un control estricto sobre la producción y distribución de bienes y servicios. También se le llega a conocer, se le llega a nombrar como economías cerradas, economías planificadas, economías centralizadas, entre otros. En esencia, cuando hablamos de una economía autoritaria, estamos hablando sobre toda esta situación donde el gobierno dictamina y decide qué se produce, cómo se produce, entre otras situaciones. Tiene un control total sobre todo lo que tiene que ver con cuestiones económicas. Es contrario al anterior, por supuesto. Hablemos de algunas ventajas. Encontramos ventajas, por ejemplo, en la situación donde se supone que en teoría se busca redistribuir la riqueza entre los ciudadanos, reduciendo así la brecha entre los ricos y los pobres. Y entonces esa ventaja sería tener el control, el gobierno a tener el control de todo lo que tiene que ver con lo económico, pues el objetivo precisamente es que no exista esta situación de personas con mucho dinero o personas con muy poco dinero. Se busca un poco la igualdad, ¿no? Vamos a hablar también sobre ventajas. La segunda ventaja de este, digamos, este sistema económico autoritario, pues tiene que ver con que el gobierno tiene mayor posibilidad de controlar la inflación y entonces el gobierno, pues estará controlando la situación de la alza o reducción de los precios. En algunas ocasiones con subsidios, por ejemplo, subsidiará, por ejemplo, el precio de la gasolina, por poner un ejemplo, para que no existan estos cambios abruptos en el caso de los precios de este energético, por ejemplo. Otra ventaja que encontramos es que va a impulsar cambios sociales y políticos. Al tener los gobiernos el control total de la economía, entonces van a poder dirigir, en este caso, la forma de los cambios sociales, la forma de los cambios políticos, porque al que tener el control económico, pues podrá dirigir, en este caso, los cambios que tienen que ver con estos ámbitos. Vamos al otro lado de la moneda, que tiene que ver con las desventajas. En este caso, por supuesto, va a haber una menor eficiencia en el crecimiento económico. Hablamos de economías autoritarias, en este caso, donde van a tener un crecimiento lento, o un crecimiento que no va a ser tan eficaz. Y entonces aquí tenemos esta situación. Otra desventaja es que va a haber cambios lentos para adaptarse sobre todo a la demanda. Y yo reitero la situación de la tecnología. Los gobiernos, en este caso, van a estar un poco empantanados por la situación que tiene que ver con las burocracias. Los gobiernos van a adaptarse a los cambios tecnológicos de una forma más lenta. El agilizar, por ejemplo, procesos de producción con tecnología, pues va a ser algo que lo van a hacer a un paso bastante lento. Otra desventaja, la tercera sería, es que va a haber mayor posibilidad de corrupción, de soborno y también incluso de abuso de poder. Los gobiernos entonces van a tener esta situación de ser, pues digamos, los garantes, los que van a estar diciendo cómo se hace la economía. Y pues se va a prestar incluso a la situación, sobre todo yo veo, del abuso de poder. Al tener el gobierno el control total de lo político y lo económico, pues entonces podría hacer prácticamente lo que quiere, ¿no? Y bueno, así son algunos casos, por ejemplo, de países socialistas, el de relación regularmente con el socialismo. Y bueno, en este caso y en tercer término, vamos a la parte final. Si usted llegó a esta parte del video, muchísimas gracias. Vamos a la economía mixta, que tiene que ver con la mezcla de los anteriores. La economía mixta va a tomar algunos aspectos de la economía de mercado y también va a tomar algunos aspectos de la economía autoritaria. Por ejemplo, las decisiones las va a tomar el mercado, en cuanto a la oferta y la demanda, pero todo bajo la supervisión del gobierno. Los gobiernos van a poner entonces las reglas de juego. Tal es el caso de naciones como México. México tiene una economía mixta. Y surge la economía mixta para poder enfrentar las problemáticas que genera, sobre todo, el libre mercado. La situación de las diferencias que se pueden encontrar, sobre todo en la situación del crecimiento económico, en relación a la libertad de mercado, que por supuesto es una de las cuestiones de esencia de la economía de mercado. Vamos a ver algunas ventajas de la economía mixta. Por ejemplo, es que cuenta con mecanismos para proteger a los más débiles. Entonces, habrá, por supuesto, esta situación de subsidios a ayudar a los más pobres, a través de becas, por ejemplo, o a través de pensiones. Y así entonces las clases más desfavorecidas, pues tendrán esta situación de cierta protección por parte de los gobiernos. Otra ventaja es que el Estado compite en la comercialización de ciertos bienes con la iniciativa privada. Y entonces aquí va a pasar una situación un poco extraña, porque va a haber, por ejemplo, empresas públicas y también va a haber empresas privadas. Y entonces allí, pues vamos a tener, por ejemplo, el gobierno dando el servicio de educación de forma pública, pero al mismo tiempo va a haber empresas privadas, escuelas privadas, que van a dar el mismo servicio. Y entonces ahí va a haber una cierta competencia. Entonces se podría ver como una ventaja. Por último, en tercer término podemos hablar de la recompensa a la iniciativa individual. Algunos gobiernos con economías mixtas van a premiar sobre todo la situación de atreverse a poner un negocio, de ser en esa situación de emprendedor, porque entonces les van a dar los mayores recursos, mayores ventajas a las personas que emprenden o que ponen un negocio. Vamos a la parte final, que ya serían las desventajas de una economía mixta. Los modelos mixtos son distintos. Es difícil estudiarlos, es difícil entender un poco la estructura. Pareciera que cada economía mixta tiene su propia forma de aplicar la economía. Y entonces cada economía mixta es diferente. Y así entonces, pues se complica un poco su entendimiento. Otra desventaja es que puede tener problemas de la economía, de las dos economías, de la economía de mercado y también de la economía autoritaria. Al tomar entonces aspectos de las dos economías, de la economía de mercado y la economía autoritaria, pues seguramente se van a generar problemáticas de las dos economías y entonces eso podría resultar un poco más complejo porque va a ser más difícil encontrar fórmulas que puedan ayudar a solucionar estos problemas que pues al final parecieran como combinados. Y por último, en este caso otra desventaja es que se va a presionar a la iniciativa privada y así generar modelos represivos. Y entonces tal vez las empresas privadas son las que van a estar perdiendo un poco, sobre todo por la situación de la competencia que se puede presentar entre el sector público y privado. Y así entonces se podría generar cierto autoritarismo, cierta represión por parte del gobierno hacia personas que tienen empresas privadas. Dicho esto, entonces damos fin a el video. Si usted llegó hasta esta parte de nuestro video, muchísimas gracias. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Y bueno, ahí tiene usted algunas plataformas en las que tenemos presencia. Tenemos perfil en TikTok. Se llama Pildoritos de Sabiduría. Y también tenemos nuestro podcast en Spotify. Se llama Historia de México en corto. Por el momento es todo. Muchísimas gracias por su atención. Y nos escuchamos y nos vemos en los siguientes videos. Hasta entonces. Chao.